Soy un pedazo de tierra Hoy vengo de tiempo dotar Mi corazón es un pueblo Que canta en el carnaval Soy un pedazo de tierra Que canta en el carnaval Soy un pedazo de tierra Que canta en el carnaval 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 Soy un pedazo de tierra Que canta en el carnaval Is there anything you guys can't do?